El máximo líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, ha llegado a la ciudad rusa fronteriza de Kazan para reunirse por primera vez con el presidente ruso, Vladimir Putin. La agencia estatal de noticias de la RPTC informó que Kim está viajando en su tren privado. El Kremlin, por parte, señaló que se encontrarán cerca de la ciudad de la costa de Pacífico, Pratihostok, y hablarán sobre el asunto nuclear de la península de Corea.